Monóculo para ver mi culo de mono, de mono, de mono, demonios. Ecos en mi barriga, ecos en mi axila, lágrimas y pupilas, sangre rara de mono, mono, se me va la vida. Que alguien cuide mi cerebro, porque me cuelgo y me cuelgo en los sombreados de la nada. Mis manos son mías, y estas piernas peludas, se marchitan, mastico y hablo feo, me estoy destruyendo, me cuelgo de por vida. Que alguien cuide mi cerebro, mi final va suelto, y me meo, y me chupo las entrañas de mono, mono, se me va la vida. Y lo veo, chillo en la colina, estrujo y suelto saliva, mi cerebro, pues saliva, mis luces, lucecillas de mono, se me va la vida y nacen los demonios que ya estaban en la herida. Que alguien cuide mi cerebelo, ahora, la voy a pelo, sin escamas, ingestivas, ni rumbas, ni buenos cameos. Mala corrida, mala comida, mi rabia de dientes y quiero blanco, que la tina. Y apuñado a mi alma de mono, sin calma, que está que trina, explota mi herida. Que alguien cuide mi cerebelo, y que alguien me devuelva las ramas, aunque sea sin vida.